Este video está presentado por Alucasa. Nuestra herramienta transforma a agentes inmobiliarios locales en agentes inmobiliarios globales. Tiene su propio perfil de forma gratuita y esté contactado por inversores internacionales. Regístrese con el enlace en la descripción. Hola y bienvenidos a nuestra sesión 89 de Alucasa. Mi nombre es Michael y hoy estoy hablando con Sandra Mejía de San Carlos en Antioquia, en Colombia. Sandra es doctorada con un Ph.D. y profesora pensionada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia en Colombia. Ahora vive en una finca de 210 hectáreas en medio de la naturaleza con animales y amosas aguas naturales en una casa campesina sin lujos y en paz. Me parece muy bien como me lo envió antes de nuestra llamada. Sandra, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por estar conmigo hoy. ¿Por qué no nos presentas un poco sobre ti? Buenas tardes, Michael. Los que se vinculan a Hello Casa, pues sí, nosotros, hablo de nosotros, mi familia, mi esposo, mi niña y yo nos vinimos después de que yo fui pensionada. Nos vinimos a compartir acá en la naturaleza y creo que en parte a dar gracias al universo por todas las bendiciones. Aquí en la naturaleza uno aprende un montón de cosas. Creo que es otra universidad a la que pocos pueden llegar aquí a un punto donde la sencillez, la humildad, el aprendizaje animal, porque nos enseñan los animales inmensidad de cosas. Yo creo que aquí es donde uno termina de realizarse como ser humano. La idea de nosotros llegar acá... Creo que fue en parte por la necesidad de salir de la gran ciudad, de la contaminación, del ruido y creo que buscando una mejor salud para todos. Te cuento que hace cuatro años estamos acá y ninguno hemos sufrido una gripe, ninguno, ni una gripe. Hemos vivido en un éxtasis de salud, de tranquilidad. Dormimos con la puerta abierta, escuchando el ruido de los pájaros, de las ranas, todo por la noche, es maravilloso. Contamos obviamente con este sistema de comunicación porque es imperativo en este momento también estar comunicado con el mundo. No obstante, es más el tiempo que la pasamos en comunión con la naturaleza. Volvimos a cocinar en varios momentos de nuestra vida, en varios eventos que tenemos aquí con nuestros amigos que vienen a visitar cocinar con leña para degustar ese sabor ahumado de una cocina. Y bueno, es algo que uno pocas veces disfruta en la ciudad, pocas o nada, porque no hay ni el espacio ni el tiempo. Ahora que estamos mi esposo y yo retirados ya de nuestras labores y después de 22 años de trabajo, madrugando todos los días, llegando tarde a la casa, encerrado en un laboratorio, todo el tiempo dictando clases y ahora levantarnos y tomarnos un buen café colombiano, poner ese olor a naturaleza, esto no tiene precio, no tiene precio. Te cuento que acá tenemos de todos los animales, tenemos desde una gallina hasta unos gallinetos que son como aves exóticas, digámoslo así, caballos, vacas, cerdos para nuestra alimentación, pollo de corral para nuestra alimentación, verduras, que yo voy de la cocina a la huerta y retiro lo que yo quiera, totalmente orgánico, fresco y de las mismas, digamos de los mismos desechos orgánicos, hojas, picado que uno saca de la cocina para los animales, todo esto es orgánico. Acá te cuento que tenemos un freezer repleto, repleto de carne de cerdo porque terminamos de engordar un cerdo, dos cerdo y ya vienen otros dos más grandecitos y bueno, hacemos asados, mi esposo es argentino, hacemos asados argentinos con toda nuestra familia, con los amigos que vienen muchos amigos a disfrutar, vamos a bañarnos a los charcos porque acá hay unos lagos con unas cascadas espectaculares, cristalinas, aguas que todavía no conocen la contaminación que el hombre ha hecho en tantas regiones del país y del mundo. Estas aguas son muy puras, muy hermosas y un clima espectacular, es cálido, húmedo y hay digamos todos los climas en la noche, te hace poner el pullover o el buzo que llaman, la campesina te hace poner tus zapatillas medias porque hace el fríecito rico para dormir, pero en el día hace un calor maravilloso, nada agobiante, no espectacular el clima. Quiero hacer énfasis en que las personas que amen el ecoturismo, que amen todavía o que los jóvenes o parejas que quieran venir aquí, nosotros tenemos una habitación disponible totalmente adaptada con su baño privado, acá no se pasan necesidades, acá se viene a respetar a la naturaleza tal y como es, a aprender de ella y a devolver parte de todas esas maravillas que la misma naturaleza nos da mientras estamos en la ciudad y que pocas veces valoramos cuando vamos a un supermercado y llenamos nuestro carrito de verduras. Y esto creo que mínimamente nos hemos puesto a pensar cuántas manos tuvieron que laburar para llevar esa lechuga hasta el estante de las verduras de un supermercado. Creo que hay que devolver parte al universo, sembrando árboles, respetando las cuencas, aprovechando lo orgánico para cultivar y abonar en la tierra desde lo orgánico, sin químicos, y evitando la contaminación. En toda la extensión de esta región manejamos ese respeto por la naturaleza y vienen muchas personas extranjeras a esta región porque precisamente aún no están contaminados con el turismo agobiante. Aquí hay silencio, paz, tranquilidad. Hay muy buen transporte, muy buen transporte, muy buena seguridad. Estamos cerca o en medio de la represa de Isagen, una de las más importantes, si no la más importante de Colombia. Así que estamos con total seguridad y en un panorama maravilloso de pesca, de charcos, de lagos, de riachuelos. Perfecto. En primer lugar, quiero reconocer que yo pienso como que vives en un lujo. Especialmente hoy en día, como lo dices, que es como ya un privilegio no tener que comprar o no comprar como de supermercado. Yo lo conozco de Europa, yo lo conozco de otros países, justamente o fácilmente se, digamos, se redigire o se direcciona un poco al supermercado porque se puede comprar ahí todo, es bastante barato y la calidad no es, digamos, la prioridad cuando se va al supermercado. Así es. Y tener como en primer lugar de tu parte esta conciencia, saber que es importante vivir juntos con la naturaleza y también como comer y comer bien y ser muy, 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 muy consciente de qué quieres que sea como dentro de tu cuerpo. Y yo, ojalá, yo espero también que eso va a cambiar, pero obviamente con ahora la, todas las tendencias es, sigue difícil y sigue aún más un privilegio ser como independiente, ser, pues, poder como comer por su manera y conseguir también la comida por su manera. Y por eso también quería tenerte en nuestro programa porque yo pienso como hoy en día hay muchas personas, especialmente también jóvenes que lo sepan y que están muy interesados en también cómo aprender y escuchar también de una persona no solamente, como lo dijiste antes, de la teoría, pero también de la práctica, diciendo lo que has aprendido en tu educación, también lo ahora, lo aplicas y lo sabes muy bien dentro de la, de la, de la, de la aplicación, digamos. Vamos a, quiero saber bien ahora un poco en primer lugar para la audiencia que de pronto no conoce tanto Colombia. a ver, nos puedes explicar un poco dónde se ubica la, la finca y dónde, dónde, dónde es, dónde vives. Bueno, eh, Colombia, eh, tiene, digamos, los, todos los climas del mundo. Es un país privilegiado en ello porque tiene todos los climas, desde el más cálido y caribeño, como es Cartagena, hasta los nevados, como es el nevado de Santa Marta y el nevado del Ruiz en Manizano. Nosotros estamos ubicados hacia el oriente de la ciudad de Medellín, hacia el oriente de Antioquia, precisamente. Colombia está dividido en departamentos. El departamento de Antioquia es uno de los más ricos en el, en campo y en agricultura. Nosotros estamos ubicados para mucha gente conocida en el municipio de Guatapé y el Peñol, por sus condiciones turísticas y por su recreación, porque es maravilloso ese, le llamamos la costica, la costica caribeña de Antioquia. Estamos directamente a una hora de Guatapé, hacia el oriente, en el municipio llamado San Carlos. Pero realmente no estamos directamente dentro del municipio, como tal, en la zona urbana me refiero, sino en área rural. Estamos en un pedacito que le llaman vereda, en la vereda Tinajas, y se llama la finca El Argentino. Totalmente aislados de una civilización a una hora de San Carlos y a una hora de Guatapé. Pero con unas posibilidades de transporte inmensas, comunicación permanente, muy rico el clima y las vías muy asequibles, carreteras en perfecto estado, una capacidad de ingresar en colectivo, en buses, en automóvil, en camperos, en camionetas, en lo que quieran, tienen la finca el ingreso a borde de carretera. Ya, perfecto. Cuéntanos un poco sobre la finca. ¿Qué tiene? Antes mencionaste un poco de lo que se puede sembrar, de gallinas, de otras cosas. Y danos un poco de pronto como una cantidad de cada unido que hay. Sí. Bueno, nosotros acá tenemos 35 cabezas de ganado, están en potreros, ellos van y comen en potreros cultivados en un pasto que se llama brachiaria, y ahí los rotamos de potrero a potrero, van pasando, en la medida que comen en un lugar, pasan a otro, y van ganando peso. De esa manera se les alimenta con sal. Tenemos una cría de cerdos que son para el consumo de la casa. Nosotros los alimentamos con un concentrado especial, que lo venden, y lo alimentamos con las sobras que salen de la cocina, todo orgánico. Por otro lado, tenemos un corral de pollos que engordamos, nosotros mismos sacamos pollos hasta de 12 libras, y los matamos, los arreglamos y los congelamos para nuestro consumo. Tenemos 750 plantas de cacao para secar y luego vender a los depósitos, a las centrales que manejan ya las grandes cantidades. Ese cacao lo procesan para hacer las chocolatinas y el chocolate que se toma en casa. Es muy linda el solo hecho de ir a recoger el cacao, secarlo. Y me permito hacer aquí un paréntesis en cuanto a las actividades que pueden desarrollar las personas que quieran venir a hacer el ecoturismo, porque serían uno más de la finca. Es decir, se levantan, van y miran si hay terneros que necesiten alimentarse la ubre de la mamá, si hay que ordeñar, que ordeñen, si hay que darle alimento a los cerdos, que vayan, repunten el alimento y se lo den. Si hay que ir a recolectar cebolla, que vayan y la recolecten para el almuerzo. Si hay que ir a juntar los huevos de las gallinas, que vayan y lo junten. Si hay que ir a recoger el cacao, que vayan y lo recojan. Obviamente con la compañía de nosotros. Y aquí mismo cocinamos, aquí mismo lo hacen en una cocina totalmente sencilla. Aquí no hay lujos. Aquí hay un fogoncito de gas. Y eso sí, tenemos una parrilla espectacular para cuando hacemos los asados, que también es un programa maravilloso. Y ese sí tiene unos lujitos de vino tinto, de queso. Y en fin, las cositas que de pronto no se puede hacer. Ok. Ojalá que también tenga agua panela. Ay, sí, claro. La agua panela la tenemos fría o caliente para las noches con frío. Y fría con limón para la sed. Claro que sí, porque acá hay moliendas de caña. Y también es un paseo lindo para llevar a los turistas a ver cómo se procesa la panela. O de dónde sale y cómo es la mano de obra para hacer esto tan maravilloso. Es un punto totalmente maravilloso. Entonces, también, sí. Tú dices que sí, se puede como hacer, en primer lugar, como ecoturismo, por un lado. Pero también, por otro lado, dices que tienes como planes ahora de pronto para ir a Argentina. Entonces, estás mirando que de pronto deja la finca a otra persona que lo valore, que sepa también cómo manejarlo, que sepa también cómo cultivar, sembrar y, pues, no sé, cómo llevar a cabo todo eso, lo que ya existe, digamos. Claro, claro. Nosotros en este momento, bueno, mi esposo es argentino y nosotros en este momento tenemos planeado regresar allá a la Argentina. Allá está nuestro hijo estudiando. Y, bueno, queremos reunirnos otra vez, la familia completa. Sin embargo, pues, aunque nosotros hemos hecho mucho acá con la finca, dejarla en manos de alguien que realmente la quiera, que conserve los animales que tenemos, porque tenemos cinco perros grandes, tenemos cinco gatos, un loro maravilloso que dice de todo, habla de todo. Bueno, y todos estos animalitos, yo creo que valen la pena conservarlos, respetarles sus espacios, su forma de vida. Quiero dejar la finca en manos de una persona que realmente quiera la naturaleza. Y, bueno, si es posible venderla. Yo todavía recuerdo siempre las noches por la naturaleza en Colombia, y especialmente como la naturaleza en Colombia. Para mí es como la selva allí. Sinceramente, solamente el oído, como solamente lo que se oye, solamente lo que viene de animales, de la selva. Desde mi punto de vista, no lo he visto en otra parte del mundo y no, para mí es inexplicable. Y para mí también la definición de selva y de bosque, para mí cambió después de haber estado en Colombia, porque la selva o el bosque alemán que conocí, para mí ya no es como selva, es como, pues son unos árboles y ya, pero no me llega vida, o sea, porque no es tan lleno, digamos, no es tan lleno como el bosque y la selva. Y es como, pienso como la sensación es tan fuerte, es tan grande de sentirse que solamente al fin se puede como parar allí, sentarse, no hacer nada y solamente escuchar y sentir. Es muy hermoso acá, Michael, con las noches. Acá dormimos, como te digo, con la puerta abierta, porque nos encanta escuchar el sonido de todos los animales que hay en la selva, porque nosotros estamos en medio de una selva, se organiza una finca y todo, pero si nos metemos más allá, es todo, 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 junto, los árboles juntos, los matorrales, todo es tan apretado. Y entonces eso te hace ver como tan pequeño enfrente de la naturaleza que realmente te ves vulnerable a todo, pero en realidad la naturaleza es, yo creo que es la más grande maravilla que hay en el mundo. Sí, es, perdón. La naturaleza, la maravilla más grande. Yo estoy totalmente de acuerdo, sinceramente. Ahora, hablando para que también como la audiencia, las personas que escuchen, sepan por, tú dijiste cuántas hectáreas son 21, ¿cierto? Tenemos 21 hectáreas, 21 hectáreas es un terreno montañoso, es, allá tiene cuatro nacimientos de agua, el agua es hermosa, es, podemos llevar al que venga, bien sea con la intención de comprar la finca o que venga a hacer ecoturismo, lo llevamos para que observe cómo sale el agua pura de la tierra, desde la tierra, brota y brota y brota y brota de manera permanente. Entonces nosotros lo que hicimos fue canalizar el agua en una toma, como en un pocito, y desde ahí baja por una tubería hasta la casa. Estas 21 hectáreas, todas tienen nacimientos, es decir, donde pongas el ganado, donde vayas, ahí hay donde tomar agua, y agua pura, totalmente apta para el consumo humano y de animales. Es un terreno montañoso, los potreros son en montaña, dicen que el mejor ganado se cría en terreno montañoso, es la mejor forma de criar un ganado. Claro que tienes otras áreas planas, en donde se pueden hacer más construcciones de casas, cabañas, se puede lotear y vender por parcelas. La persona que quiera, pues en caso de comprarla. Tú dices que, porque yo no soy, yo no soy nada de sembrar y de ser como ganadero, entonces permítame de pronto como unas preguntas ignorantes. En primer lugar, dices como que el terreno es un poco montañoso, y dices que esto permite que se puede sembrar un poco mejor, que es mejor que sembrar plano. No, el terreno, hablamos de terreno montañoso y sus beneficios respecto a criar o levantar ganado, vacas, vacas de cualquier raza. Es decir, aquí se levantan, tenemos 37, creo que estamos en un bebecito, decimos un bebecito, un ternerito. Bueno, y así se van aumentando los animalitos, y ellos, en la medida en que van subiendo la montaña, alimentarse en ese terreno, esa subida, esa baja, los hace criarse mejor que si estuvieran en un terreno totalmente plano. Eso puede ser dicho por los buenos ganaderos. Entonces, en ese sentido, se valora mucho aquí esa parte alta para levantar el ganado, para criarlo. Claro que la finca tiene muchas partes planas también, en donde, por ejemplo, donde está el sembrado del cacao, tiene mucha parte plana, y tiene su propio nacimiento también. Tiene cuatro nacimientos y un arroyo que pasa al lado de la casa. Un arroyo. ¿Ustedes después van al mercado y venden unas cosas, o no lo hacen? Como antes mencionó que sí, venden de pronto como la cosecha de cacao, eso es lo que mencionó. ¿Vende algo más? Sí. El cacao, la plantación de cacao tiene algo muy maravilloso, es un árbol que da frutos todo el año, no tiene una época de cosecha, a cualquiera hora los palos están llenos, llenos de la mazorca, que es una mazorca grande, por dentro tiene las frutas de cacao, y eso se recolecta, se trae acá a la casa y se pone sobre unas telas a secar, a fermentar primero y luego a secar. Cuando está seco, se pone en los bultos, que llaman las cargas, y eso lo recogen acá en la misma finca, las personas que compran acá. Y este terreno, ¿por cuánto si lo quiere vender o si lo va a vender a un, pues si una persona como, digamos, es una persona que lo valora, que sepa hacerlo y manejarlo bien, ¿por cuánto dinero lo vendería? Nosotros lo estamos vendiendo en 400 millones de pesos colombianos. Perfecto, entonces. Pero quiero hacer la salvedad de que la finca la entregamos como está, con camas, con televisión, con equipo de sonido, lo que hay en la cocina, porque en realidad nosotros vamos a otro país y no nos vamos a llevar nada de acá. Allá también haremos nuestra propia, tenemos ya nuestro propio lote para hacer nuestra casa. Entonces, la idea es que la gente que venga esté cómoda desde que llegue. Ok. Venga todo acá. Sí. No traer más nada. La gente, ¿cómo puede contactarle si tiene como interés, si quiere como saber un poco más, ¿por cuál medio puede contactarle? Bueno, me pueden contactar por WhatsApp con el indicativo más 57, que es el indicativo de Colombia, más 57, 312-767-84, 312-767-8420, con el indicativo más 57, que es el de Colombia. También me pueden escribir a histología, al correo histología con h, histología40, número 40, arroba gmail.com, histología40, arroba gmail.com, listo. O por Skype, me pueden contactar como Sandra Mejía 3. Listo. Lo voy a poner también en las... Quiero también aclarar algo, y es que esta es una tierra donde se cultiva muchísima cantidad de verduras y de productos agrícolas, aparte del cacao. Acá tenemos plantación de banano o banana, como le llaman, de plata, que es una legumbre muy, muy conocida y de mucho alimento. Tenemos cultivo de yuca, que se usa mucho para la comida aquí en Colombia. También guanábana, fruta guanábana, mango, lulo, papaya, y el zapallo o auyama, que llaman zapallo, es como para las sopas, para duchas. Y el porojo también. En fin, hay muchas... El porojo, sí, y para los hombres. Y estás segura que lo quieres vender. Yo sinceramente, como, no sé, yo conozco un poco a Argentina, está bien por su familia, pero sinceramente, yo conozco un poco la diferencia y como consejo mío, piénselo bien antes de venderlo. Dígalo así, dijémoslo así. Sí, sí, sí. 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 Todo esto, más allá de todo esto, te cuento, yo, mi esposo, nosotros somos casados en segundo matrimonio, cada uno, y él tiene sus dos hijos en Argentina y tenemos el otro allá también estudiando, el menor. Y acá no tenemos sino una nena que es nuestra nena porque tiene síndrome de Down y, bueno, ella siempre estará con nosotros. Pero los tres hijos, además, pues, están allá y ya están desesperados porque los padres se vayan, que estemos, pues, allá con ellos. Y, bueno, esa es más que todo como la razón, pero sin embargo, allá vamos a ir, es a otro lugar muy retirado de la gran ciudad. Vamos a ir para la provincia de Entre Ríos en un lugar que se llama Oro Verde, es una ciudad universitaria totalmente campesita. Y, bueno, ya tenemos allá nuestras cositas organizadas. De hecho, nuestro hijo estudia allá en la Universidad Nacional de Entre Ríos que queda ahí en Oro Verde. Entonces, vamos también a seguir con nuestro plan de vida natural. Y, bueno, obviamente, la unificación de la familia debe ser siempre la prioridad. Eso es cierto. Sí. Mira, yo estuve toda mi vida vinculada a la ciencia, ¿no? A investigar, a llegar hasta lo más pequeño, a la nanomolécula. Y uno, en muchas ocasiones, mirando al microscopio, yo decía, bueno, si hay unas cosas maravillosas que Dios nos ha permitido, no sé si creen en Dios, yo sí creo, y me ha permitido ver cosas maravillosas a través del microscopio, cosas que la mente humana jamás se imagina no se imagina que existen. Sí. A partir de ahí, uno empieza a crear, a innovar para dejar algo, algún legado científico que se pueda usar para el bien de la humanidad. Ya cuando uno ha cumplido de pronto ese ciclo, y como toda mi vida estuve inmiscuida en lo más pequeño, en la nanomolécula, en la microscopía, llegar a un mundo donde está todo lo grande, como es la selva, como es el momento donde yo estoy acá, la vivencia del día a día con los animales en grande, las vacas, aprender a ordeñar, a sacarle leche a una vaca, nunca me vi en estas, jamás. y te cuento que son dos polos opuestos, pero el, digamos, que el que disfruta uno más es el que más te reconforta espiritualmente y es definitivamente la naturaleza. El otro mundo también es maravilloso, pero va, digamos, a alimentar un ego, un ego en la parte científica donde estamos acostumbrados a competir, no a compartir y lamentablemente es así, en medio de los científicos se sufrió muy duro, de mucha falta de humildad por parte de muchos. Yo no sufrí de esa falta de humildad gracias a Dios, pero sí viví en medio de un Olimpo de dioses, porque eso era, un Olimpo de dioses, en donde ellos mismos se endiosaban y luego venir acá y reconocer que el único Dios es este universo tan maravilloso al que no tenemos sino que darle gracias, porque nos lo da todo, 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 desde una aromática para que te tomes lo más natural del mundo y como tú decías, una guapanela, hasta un animal acabado de nacer, una cría, un ternero, ver esa maravilla que acaba de nacer, acá tenemos patos de todo y hemos visto crías de todo tipo, hemos visto acá tigrillos, se han acercado tigrillos, ositos de hormigueros, son hermosísimos, esto es nuevo, nuevo, yo salí de una, de una, de una incubadora, de un boom, de una burbuja en la, yo estaba, me a todo esto y, y, y fueron 22 años que yo me perdí todas estas maravillas, pero también pues tenía que hacer la misión, tenía que cumplir esa misión como científica, creo que la cumplí gracias a Dios y bueno, ya estoy aquí mirando a ver qué más se hace, ahora me dedico también a los animales porque pues con mis conocimientos de ciencia en salud, ciencia de la salud, pues, he ayudado a muchos animalitos en suturas, en reparación de fracturas, en retirar tumores y bueno, algo hacemos también en la, en la parte clínica acá y de eso se trata, que las personas que vengan acá tengan esa misión de ayudar a los animalitos que por acá están muy bien desamparados y a los seres humanos también, ayudar a los campesinos de la región. Super, me parece genial sinceramente, me parece como impresionante, yo, por ahora, como no tengo muchas más preguntas, ¿tienes unas palabras para concluir, unas palabras que aún no he compartido, que quiero como compartir? ¿tienes unas palabras a toda tu audiencia, pues, yo los quiero invitar a que después de todo esto que ha pasado en el mundo, que creo nos ha hecho repensarnos como seres humanos, marcar a muchas otras directrices, otros nortes de vida, quiero decirles que aprovechen los tiempos que tengan para disfrutar primero que todo de sus seres queridos, en paz, porque estar con sus seres queridos no es todo, no lo es todo, es estar con ellos pero en paz, aportándoles de nosotros lo mejor, y si tienen en el tiempo, vengan a lugares para que, a lugares en medio de la naturaleza como este, vengan así sea a unas vacaciones, si no es aquí, vayan a otro donde estén cerca de sus casas, que les quede fácil, pero compartan con la naturaleza, métanse en medio de ese universo al que pertenecemos, den gracias al Dios al que crean, no sé, o a la misma naturaleza, y mírense lo pequeños que somos y todo lo que tenemos que agradecer, vivan en paz con la naturaleza, donde vayan, siembren un árbol, respeten las cuentas de los ríos y traten bien a los animales. Super, me alegra, me parece muy bien. Sandra, muchas gracias por tu participación y por haber compartido tus ideas y también tu experiencia y me parece sinceramente como muy, pues, muy, muy bien toda tu historia y especialmente también la manera como vives y ojalá que todos se ponen como en contacto contigo y que se animen a estar como un poco más cerca aún a la naturaleza. Sandra, muchas gracias por... Si bien en extranjero yo hago inglés más o menos, pero ahí me defiendo con el inglés, no hay problema el idioma. Los idiomas no son una... Así lo manejamos, eso no va, no va a haber problema nunca, está bien. Listo. Sandra, muchas gracias por tu tiempo. Mando un abracito a Colombia y que todos estén bien y que todos vayan bien ahí. Entonces, muchas gracias y una feliz tarde. Listo. Listo. Chao, chao. Chao, chao. Chao.